Y en Estados Unidos, decenas de nativos, vaqueros y activistas llegaron a Washington para exigirle al presidente Barack Obama que paralice el proyecto del oleoducto Keystone. ¿Cuáles son sus argumentos? A que se los mostramos. Han llegado desde Nebraska, Dakota y Minnesota para protestar por la construcción del oleoducto Keystone. Comenzaban la jornada con una ceremonia de apertura reivindicando la tierra que ocuparon hace cientos de años y marchando a caballo hasta el campamento de tipis levantado en el centro de la capital estadounidense. Mi gente ha estado ahí por miles de años, antes de que Colón se perdiese. Mi gente ya estaba bebiendo de esa maravillosa y agradable agua. Necesitamos el agua para nuestra vida. Nuestro bienestar, nuestra salud y nuestras generaciones futuras. El oleoducto de 2.700 kilómetros atravesaría Estados Unidos de norte a sur transportando el conocido como petróleo de arenas bituminosas, tres veces más contaminante que el crudo habitual. Si algo pasa, nunca se puede limpiar esa agua. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? El agua unifica todo, las plantas, los animales, la gente, es la lluvia, es la vida. Y cuando tenemos agua, ¿qué vamos a tener? Estas comunidades denuncian que el Keystone afectaría a los ríos, fuente primaria y sagrada de su sustento, a las tierras agrícolas y a la salud pública de millones de personas. Se espera que 5.000 personas pasen por este improvisado campamento durante toda esta semana y a todos ellos les invitará a participar pintando uno de los tipis dedicado al presidente Obama. Necesitamos tener un tipo de energía diferente de lo que contribuye a ser el oleoducto TransCanadá. Específicamente necesitamos pararlo, y lo hemos parado. No hay paso legal a través de Nebraska gracias al litigio en este estado, y me place mucho decir esto. Por su parte, la administración Obama ha retrasado la decisión sobre sacar adelante o no la construcción del oleoducto para después de las elecciones legislativas de noviembre. Es la tercera vez que paraliza el proceso, algo que los republicanos han calificado de vergonzoso. Esther Yañez, Washington, Telesur.